Nos gustaría saber en qué está ciertamente el PLD, está tomando en cuenta a sus dirigentes, hay mucha queja tras la campaña. Buenos días, buenas tardes a toda la comunidad altagraciana. El Partido de la Liberación Dominicana, como partido en el gobierno, está haciendo lo que debe hacer, bien gobernar. Claro, claro que sí. Ya existen detalles que son, es como el derecho que tiene quien ayuda a ganar, a ayudar a gobernar. Eso no se ha cumplido en la provincia de Altagracia. Analizaba ayer con un dirigente nacional que estuvo aquí en la provincia, es que existen compañeros que entienden que ellos merecen todo y que nosotros no merecen nada. ¿Qué son eso? No, es que en la Villa del Señor hay de todo. ¿Y aquí hay mucho para eso? Bueno, aquí como que se destacan más. Alguien me decía, ¿cómo te llamas? Digo, son mesquinos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Comezol. Son, según el pueblo, ese tipo de gente así, le llaman comezol. Comezol. Sí, sí. ¿No se han tomado en cuenta ninguno de los dirigentes? Dicen que se cogieron con el PRD. ¿Qué piensas? Bueno, el PRD fue un partido aliado y los aliados deben ser bien tratados. Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que creemos es que al interno del Partido de la Revolución Dominicana no ha habido la equidad necesaria, no hay equidad. Sin embargo, el presidente Medina está haciendo una buena obra de gobierno y nosotros nos identificamos con esta gestión gubernamental. Pero, ¿cuáles cosas no andan bien aquí en la Altagracia? Es lo que falta. Sí. Cosas que perjudican a los miembros del PLD, por ejemplo. Mira una cosa, nosotros, como parte de la sociedad, nos perjudica que Higüey no tiene una visión estratégica de desarrollo. Lo más importante es que el tiempo está pasando, estamos desperdiciando la oportunidad de no tan solo ver que el desarrollo y el progreso pasen por el frente de las casas de los altagracianos, sino que entre a la sala y luego pase a la cocina. Nosotros somos una ciudad dormitorio, nosotros tenemos una profunda preocupación por el futuro de nuestra provincia. Están inaugurando hoteles y usted dice, ¿y qué implica eso? Cuando usted busca en los niveles de pobreza del país, no somos la primera, estamos en el medio de las 32 provincias. Búscalo para que usted vea, dice, no hay ninguna necesidad. Si somos la tercera generadora de divisas para el país de ingresos, nosotros estábamos en el 18% del PIB. Pero hay quienes sostienen, doctor, que eso se debe a las mismas autoridades que tenemos, que han carecido de visión. Lo que pasa es que existe un decir popular, que los pueblos tienen los gobiernos municipales y representación en el Congreso que merecen. Entonces yo pienso que nuestro pueblo merece algo más. Pero usted apoyó eso mismo, doctor. Yo soy un hombre disciplinado y pienso que nosotros apoyamos, por ejemplo, a la actual alcaldesa, bajo la premisa de que debe haber un programa de gestión municipal que vaya en la dirección de favorecer a Higüey. Y se lo reiteramos muchas veces en la casa del compañero Lucas Pérez José y en la propia casa de don Amable, que fui e ido como dos veces a esa casa. Sin embargo, fui bien recibido. Lo que más nos preocupa, le decíamos y le reiteramos, es que se cree un clima de desarrollo, una visión estratégica de desarrollo de Higüey, que no la tenemos. Y eso no puede ser. Higüey debe ser un centro de atracción donde la gente siente el progreso, que le llegue a los bolsillos. Porque es que el turismo no nos está dejando los beneficios, a no ser empleos. Y cuando usted busca la nómina, cuando usted vaya al Ministerio de Trabajo, allá a la Representación Local de Trabajo, se dará cuenta que es un salario promedio que hay ahí, que no tenemos esos salarios como lo merecen nuestra gente. Y eso le quita capacidad de compra, capacidad de desarrollo. Y eso favorece, y yo dije esto en una reunión con la OIT cuando fui funcionario servidor público, eso favorece que el pobre sea cada vez más pobre, y que los ricos sean cada vez más ricos, porque las riquezas no están siendo equitativamente distribuidas. Y me voy a morir diciendo eso. Y nuestro partido debe asumir la responsabilidad que le corresponde como partido de gobierno de juntarse con todas las fuerzas sociales de la provincia para garantizar que Higüey tome otro rumbo. El turismo es una economía de servicio y hay que aprovecharla. Hemos estudiado eso. Yo me reuní recientemente con un representante, con un empresario español, y estudiábamos lo que se puede hacer aquí. Aquí nosotros sometimos un proyecto para convertir esta avenida en una avenida peatonal de Jumbo Tours. Iba a invertir unos 12 millones de dólares. ¿Qué pasó? Se lo presentamos al ayuntamiento, al ministro de turismo, al gobierno. Estamos hablando de 500 millones de pesos para hacer de este Higüey querido el Higüey que todos queremos. Sin embargo, tanto las autoridades nuestras del gobierno central como las autoridades municipales no están dando pasos en la dirección correcta para desarrollar el Higüey. Observe qué es Higüey. Un barco a la deriva. Un barco que no tiene un rumbo definido o que me demuestre lo contrario. ¿Dónde está el plan de desarrollo municipal y provincial que nos coloque a la altura que nosotros merecemos? Lo hemos propuesto. Lo hemos reiterado. Sin embargo, no sentimos ser una voz en el desierto. Usted se ha reunido con la señora alcaldesa para plantear... En la campaña. Y luego que don Amable, le agradezco esa gentileza, estuvo con Rudy y con Rey en mi casa, finalizada la campaña, me planteaban que qué deseaba para mi hijo. Digo, mire, el problema de nosotros, de esta familia, la familia Rojas Pérez, que es la que yo encabezo, no es un empleo. No somos ricos, pero nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. Lo que queremos es que el gobierno municipal tenga un programa de gestión municipal acorde con las aspiraciones de los municipios de Higüey. ¿Se siente defraudado de haberlo apoyado? Bueno, no más te voy a decir que me siento defraudado, pero tanto el gobierno central como el gobierno municipal deben retomar la agenda de desarrollo de Higüey. Que Dios nos lo bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctor. Éxito.